Hola criaturas monstruosas, hoy les voy a enseñar a hacer una... es un pequeño así tutorial muy al aventón, pero bueno, les voy a dar unas ideas para hacer cupcakes monstruosos. Este es como el de la cafeterroría, que es un murciélago, según es negro, pero salió más gris o café, no sé. Entonces, bueno, este, si me queda muy feo por sí, disculpenme, pero no lo puedo hacer mejor. Por, tengo, o sea, solo dos manos, ¿sí? Bueno, materiales. En betún, necesitamos betún. Si se oye ruido de fondo, es la televisión, es que están, estoy viendo algo. Bueno, estaba viendo algo. Betún, yo compré este, sale muy, muy barato en Gualdos. En Gualdos me costó 18, me parece. En donde quiero estar de 30 pesos, entonces les sugiero que lo compren en Gualdos, es este betún. Eh, 340 gramos. Los 340 gramos, no sé, les alcanza muchísimo. Eh, muy bien. Colorante vegetal para comida, o pueden utilizar este que venden en las papelerías, pero utilicen muy poquito y con mucho cuidado, porque si no, luego sale la comida. Eh, jarabe de chocolate es opcional, eh, mermelada es opcional. Lo que sí necesitan son varios colores, este, cartulinas y fotos de Monster High. Esta manualidad se la pueden regalar a todas sus amigas o a quien quieran. Yo utilicé para decorar este, eh, cinta decorativa. Muy bien, es súper sencillo. Miren, podemos dejarle el capacillo, pero el capacillo es muy, no sé, se me hace muy simple, ¿no? Bueno, entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, en una, en un recipiente, revolver con un poco de pintura vegetal o pintura, este, para repostería. Esa la compran en los supers. Vienen cuatro botes y te cuesta 26 pesos, más o menos. Y, este, y hasta pueden combinar para hacer más colores. Muy bien, van a vaciar un poco de betún y colorante. Este, el betún, por favor, que esté, no, que no esté en refrigeración, para rapidísimo usarlo. Vamos a meter el panquecito. Ay, así, hasta de plano. Batirlo súper, súper, súper bien, con el color que queramos. Bueno, van a hacer, este, pastelitos tipo Monster High, para que lo regalen a sus amigas, a su novio, a quien quieran, ¿no? Bueno, las que tienen novio, los afortunados que tienen novio. Ah, muy bien. Ya que está súper bien, batido, vamos a colocar en, este, puede ser en manga pastelera, pero, bueno, no todas tienen, este, cosas de repostería, ¿verdad? Entonces, bien, yo les sugiero utilizar la punta de una bolsita para decorar, para, pues sí, la, ahora sí, meter pintura de varios colores. Bien, vaya, para darme bien a entender, es que digo y no digo. Hagan varias mezclas de pintura con betún, y para, depende, depende de lo que vayan a utilizar, y las meten en bolsitas, y cortan la puntita. Y con la puntita, es con lo que van a decorar el pastel. Yo en este caso, no, no lo quiero hacer así. Lo quiero hacer con esto. A ver. Y le podemos poner así figurillas, así medio raras. Son monstruosamente monstruosos. Ajá. Ups. Muy bien. No importa que se nos escurra. Ahorita yo limpio. Tengo sucia, sucia la mesa, porque he estado haciendo varias. Muy bien. Ya que tiene el decorado que quieren, pueden recortar de cualquier revista, una imagen de Montserrat. Por ejemplo, este lo hice de Venus McFly Draft. Recorté la imagen, y la cubrí con cinta adhesiva, y la metí. Le puse un poco de mermelada, y listo. Este, se supone que es negro, corté las alitas, y corté pedacitos, porque se me acabó el betún blanco. Muy bien. Lo siguiente que pueden hacer, por ejemplo, yo ahora quiero que esté medio, medio extraño. Le voy a poner puntos alrededor. Puntos, 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 puntos. Se van a correr, lo siento. Este, esto lo pueden dejar que se seque. El betún se seca y queda muy bien. Lo pueden embolsar y todo. Muy bien. Ya que está, no sé, se me antoja ponerle algo de mermelada. Le podemos poner algo de mermelada. Por ejemplo, la mermelada, obvio, esa no se seca. Y bueno, ya saben. Y, ¿qué se me ocurre ponerle? Se me ocurre ponerle... Jarabe de chocolate. Por último, como ya les dije, recorten la imagen de Monster High, que ustedes quieran. Y bueno, tan fácil y tan sencillo como colocarla. ¡Uy, qué batido! Lo siento, quedó horrible. Pero bueno, discúlpenme. Este, no puedo hacerlo con dos manos así. Con una mano en la cámara. Bueno, más o menos les queda algo así. Que este me quedó algo feo. Muy feo. Y escurrido. Pero bueno, está bien. Se ve monstruoso, ¿no? Lo podemos... Le podemos quitar el capacillo, como ya dije. Y decorarlo enrollándole una hoja del papel que queramos. Como este. Ese lo enrollé con una hoja. O lo podemos dejar desnudo. O lo podemos envolver en... Me parece que... Ay... En... ¡Ah! Este me fue. Papel chino, papel de seda. Ajá. Y por último, como ya les dije, el betún se seca. Y lo pueden meter. Yo conseguí estas bolsitas de arañas. Y le ponen un moño y ya está. Un regalo súper monstruoso. Que el que me gustó más es el de Venus. Porque yo siento que sí parece de Venus, ¿no? Pero bueno. Este... No me di mucho a entender. Espero que les haya gustado. Y que me hayan captado, por favor. Y bueno. Nada más otra cosilla. Los quiero mucho. Y... Bueno. Ay, me quedó horrible. Es que les digo. La mesa está batidísima porque estoy haciendo... Hice ahorita 10. Pero ya los regalé. Bueno, no los regalé. Son para regalar. Bueno. Espero que les haya gustado la idea. Este lo hice. Le hice ondas en color verde. En color verde. Y le hice ondas arriba en rosa. Le puse arriba mermelada. Y escurriendo chocolate. Bueno. Con el calor ya saben que es más difícil. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Este... Si les gustó comenten. Suscriban. Si quieren alguna... Que les enseñe alguna recetilla. O alguna cosilla para que sea monstruoso. Y otra cosa. Le pueden poner gusanitos de esos de gomita. Se ven padrísimos. En serio padrísimos. Bueno. Bye chicos.